Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios hermoso, un nuevo día empieza para ambos. Me deleito en tu horizonte, porque me prometes un nuevo futuro, y soy feliz a tu lado. Quédate conmigo, Señor, que el día empezará, y te necesito para hacer las cosas bien. Eres el motivo de cada amanecer, y el capitán de mi barco que empezará a navegar. Gracias, Padre Santo, porque esta mañana permites que mis pulmones se llenen de aire, y que mis ojos puedan contemplar lo hermoso de tu creación. Empieza el día conmigo, Padre Eterno, porque sin ti no puedo darle una explicación a mi vida. Desde temprano, te manifiestas en mí, bendito Señor, y soy muy feliz contigo en mi existencia. Aprovecho esta mañana para elevarte una alabanza en forma de oración. Tu santo y poderoso nombre merece toda la gloria y honra de mi corazón. Señor, te pido que aceptes esta humilde ofrenda de este pecador, que solo desea y necesita agradarte. Señor mi Dios, esta mañana dame la fuerza y la valentía de poder enfrentar todos los problemas que se me presenten. Dios de los cielos, hoy tengo en mente cumplir con muchos objetivos y realizar muchos planes. Necesito tu favor para poder conseguir lo que necesito. Concédeme las oportunidades para poder concluir lo que tengo preparado. Señor, llévame por los caminos de éxito, que mis decisiones sean buenas y que me generen favor, mi Dios. Sin embargo, si llego a conseguir tu favor, que esto no me haga perder de vista lo que realmente necesito. A ti, mi Señor, recuérdame agradecerte en cada momento, porque lo que tengo viene de ti y porque me das lo que necesito en cada instante preciso. Quiero pedirte por las personas que no te conocen, que están lejos de tu mirar. Mi buen Señor, derrama tus bendiciones sobre sus vidas. No permitas que se sigan perdiendo y que opten por los caminos erróneos. Recuérdales que siempre habrá un camino de esperanza y de amor, y que ese único camino eres tú. Señor, que el mundo no caiga en las tinieblas, y que puedan encontrar la salvación que les ofreces. Ten misericordia de aquellos que atraviesan momentos de aflicción, de angustia y de agobio. No te olvides de ellos, mi Señor. Mi amado Dios, sé la fuente inagotable de fortaleza y de amor. Mírame con ojos de piedad y de misericordia, y dame la oportunidad de sentirte en cada paso que dé. Santo y alabado seas, Padre bendito, no quites tu protección de mí y de mi hogar. Cuida a mis familiares y permanece con ellos por el resto del día. Padre santo, ahora me dispongo a empezar el día. Quédate cerca y muy pendiente de lo que pueda necesitar. Aparta de mi camino todos los males que me esperan fuera de mi hogar. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 25 A ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios. En ti he confiado, que no quede avergonzado, ni se rían de mí mis enemigos. Los que esperan en ti no serán confundidos, pero sí los serán quienes te mienten. Haz, Señor, que conozca tus caminos, muéstrame tus senderos. En tu verdad guía mis pasos, instruyeme tú que eres mi Dios y mi Salvador. Te estuve esperando todo el día. Sé bueno conmigo y acuérdate de mí. Acuérdate que has sido compasivo y generoso desde toda la eternidad. No recuerdes las faltas ni los extravíos de mi juventud, pero acuérdate de mí según tu amor. El Señor es bueno y recto, por eso muestra el camino a los que han pecado. Dirige los pasos de los humildes y muestra a los sencillos el camino. Amor y lealtad son todos sus caminos, para el que guarda su alianza y sus mandatos. Rinde honor a tu nombre, Señor, y perdona mi deuda que es muy grande. En cuanto un hombre teme al Señor, él le enseña a escoger su camino. Su alma en la dicha morará, y sus hijos heredarán la tierra. El secreto del Señor es para quien lo teme. Le da el conocimiento de su alianza. Mis ojos nunca se apartan del Señor, pues Él saca mis pies de la trampa. Mírame y ten compasión de mí, que estoy solo y desvalido. Afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias. Contempla mi miseria y mi fatiga, y quítame de encima todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos, y con qué odio violento me persiguen. Defiende mi vida, líbrame. No quede confundido de haber confiado en ti. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, Él gloria, Él credo, y la salve. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció al poder de Poncio Apilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y estás sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. ¡Gracias!